Estuve aquí desde el 14 de enero del año 2019 hasta la fecha. Durante estos dos años se hizo una gran gestión en colaboración con la Alcaldía, el estado de Barranca Bermeja, se modernizó el parque automotor. Estamos pendientes de la formalización del comodato para la entrega de un bucetón, una nueva camioneta para transporte de internos, para las diligencias judiciales en los diferentes centros hospitalarios, aquí también a los centros judiciales. El cambio total de la infraestructura del establecimiento, se mejoró el área de atención y tratamiento. Gracias a la gestión que se hizo con la USPEC, ya se entregaron aulas nuevas para la resocialización de las personas privadas de la libertad. Balance de tranquilidad, de mucho trabajo, mucho compromiso, trabajo en equipo. Pudimos reportar a la fecha cero casos positivos. Se trabajó con las personas privadas de la libertad, se les entregaron sus elementos de protección, se hicieron las campañas para evitar la propagación del COVID al interior del establecimiento. Se siguen haciendo las campañas por parte del área de sanidad fideoprevisora. Seguir con los compromisos para evitar la propagación del COVID al interior del establecimiento. Si Dios quiere, pues ya se hizo la gestión para que se priorizara el establecimiento para la vacunación de los privados de la libertad como primera línea de atención. Gracias.